Las charlas de la tarde es un espacio de los eventos del libro que permite el encuentro entre escritores y lectores o público en general y en todo tiempo y lugar. En esta oportunidad y en el marco del mes de la mujer, nuestra charla será las mujeres narradoras memoriosas y lo que se ha callado de ellas en la historia. Lo haremos en el Museo de Antioquia que es un aliado nuestro y que ha sido un aliado en las luchas de las mujeres, de las mujeres artistas, no solamente de la región sino que ha tenido eventos también internacionales. Si quieren conocer más de las charlas de la tarde pueden consultar en nuestra página web www.fiestadelibriolacultura.com y en Spotify, cuadernos de lectura en donde tenemos a algunos de los invitados e invitadas de las charlas de la tarde del año anterior. Los invitamos a que nos acompañen este 30 de marzo a las 5 de la tarde en el Museo de Antioquia.